El córner para Independiente vendrá con Piscini, pierna derecha, también está Sánchez Miño, se va, Sánchez Miño, Piscini con derecha mete el centro, el golpe de cabeza de Benítez, está el cuarto gol, gol, burdizo lo hizo, pusieron la pelota adentro, entró burdizo, y a los 35 minutos del segundo tiempo, golea Independiente de un córner, entró burdizo 35 minutos en el rojo, Independiente 4, atrás 0, Guillermo Burdizo.